¡Suscríbete al canal! 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 vamos de del frente hacia atrás por no encontrar otra forma de decirlo tal vez le vamos a bajar la escala porque es precisamente así que son los suelos de los autobuses por aquí por mí por mi barrio entonces pues eso vamos a incrementar el detalle hasta llegar a 16 y vamos a ver la escala del detalle en realidad sabe que de hecho el detalle tampoco es que le cambie gran cosa no lo quiero distorsionar porque vea si lo distorsiono pues obvio ya un poco de obviedad se distorsiona control t de nuevo simplemente para dejarlo como digamos ya listo para otra para otra ocasión y le vamos a poner objetos simplemente pues porque si ahora ya con el objeto lo podemos escalar un poquito vea si y ahí es donde ya nos podemos dar un poco más de gusto digamos y creería yo que cuatro tal vez tres si y la location se la vamos a cambiar porque quiero que esa raya quede exactamente en medio la que tenemos digamos al centro del del autobús ahí le recuerdo que está el monitor de teclado y ratón solamente para que lo tenga en cuenta de acuerdo ok ahí está vea le repito yo quería dejarle precisamente así el suelo y pues para eso está precisamente esta esta textura de wave sabe que en las texturas normales solamente para para mostrarle luego borro la textura porque no me interesa ponerle también está esta de wood entonces esta de wood si usted se da cuenta si le ponemos sign es exactamente la misma cosa podríamos ponerle so que es todavía más 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 crujiente no sé más más afilada ok esa era la palabra que andaba buscando pero desafortunadamente esa textura no la tenemos acá dentro de los de los dentro de los nodos dioses hoy ando mal mal estoy grabando esto en viernes así que es mi primer día libre por eso dicho esto damas y caballeros esto está prácticamente terminado no hay mucho más que hacer podríamos agregarle detalles aquí y allá pero yo creo que ya eso pues le corresponde a usted sabe usted si usted tiene ya sus ratos de estarme viendo ya sabe que siempre le digo bueno sale que a usted de tarea así que no le digo más vamos a irnos aquí a la parte de la iluminación porque pues eso me interesa me interesa un poco quitar un poco esta iluminación rarosa que tenemos acá le voy a quitar el sol que ya tenía de por sí y vamos a ir a esto solo que déjenme ver creo que estamos en ibi si estamos en ibi no sé si cambiar esto no no lo voy a dejar así como está sí 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 lo voy a dejar como está porque si no nos vamos a complicar demasiado la existencia así que vamos a hacer una cosa vamos lo último que vamos a hacer se lo prometo que vamos a agregar un cubo vamos a hacer gz lo vamos a escalar obviamente vamos a hacer ese z solo en el eje z y ahora gz para bajarlo un poquitito vamos a hacer de cuenta que el bus está va viajando de noche y vamos a traer lo que ya hacia adelante este va a ser uno de las una de las luces y vamos por supuesto agregarle un material ahora sí nos vamos a deshacer del principal shader porque no nos interesa como usted ya se habrá imaginado lo que nos interesa es un shader de emision y le vamos a pegar acá ok sabe que viéndolo bien quizás sí me voy a tener que pasar a cycles porque el material de emision dentro de ivi no termina de convencerme por no decir que no existe así que pues eso mire nada más vea el cambio que tiene ya en cycles si se va a ser demasiado complicado ok vamos a hacer otra cosa entonces vamos a quedarnos en ivi y me voy a deshacer de la misión y voy a hacer otra cosita le repito esto tampoco estaba planeado voy a hacer el transmisión hasta el tope y ahora vamos a hacer un índice de refracción de 2 porque eso es más o menos lo que le aplica el cristal vamos a hacer otra cosa vamos a darle a esto un solidify un poquito de solidify nada más que no se va a notar pero que me interesa que tenga ok ahora seguimos con una rey en el eje y 0 digamos de 5 creo que es muy poco sí quizás sí vamos a ponerle 7 para que tenga poca luz y vamos a hacer el conteo hay creo que vamos a ver ups voy a agregar no uno más nada más y voy a incrementar el conteo para que no se nos vaya a quedar exactamente en nuestra salida de emergencia que hemos creado ok ahora hecho esto podríamos definitivamente poner algo acá vamos a poner un light pero vamos a ponerle de point sí porque pues me interesa que sea de punto que se está hacia arriba más o menos y ahora g y para que quede exactamente dentro de nuestro objeto sí ahora vamos a tener que ir duplicando esta luz déjeme acercarme para vamos a ver 7 para la vista desde arriba no tomo no me sirvió así que g y ahí para que quede cabalito y quizá un poquito más hacia abajo g z ahí que porque se mira la luz a través pues recuerda que esto este material es similar a la cera sí pues hay la razón la cera es translúcida en todo caso pues como que no lo vamos a ver desde arriba porque esto es el interior no el exterior el interior del autobús pues quiero decir obvio que lo estamos viendo desde que pronto no lo duplique que lo estamos viendo desde afuera pero solo nos interesa el efecto que va a tener en la parte de adentro de acuerdo y lo vamos a dejar ahí vamos a ir otra vez a 1 no 1 no 0 para la vista desde adentro y por supuesto que le vamos a ir incrementando de 10 watts a no sé 100 tal vez a todos por supuesto que se me hace que tendría que haber que haber ido copiando pero en fin 100 vamos 100 ahí y me queda este de acá la luz ahí estás 100 ahí y ahora vamos a 0 de nuevo ahí vamos nos falta nada más la parte del mundo así que vamos a hacer use notes aquí estás aquí están los nodos y vamos a hacer shift a texture environment texture vean nomás vamos a hacer open me voy a donde tengo mis texturas y me interesa algo de noche así que déjeme ver tal vez este por qué no o este si este está bien este está bien vamos a hacer a conectar ahí ah mire que chulada ahí está nos interesa nada más cómo se va a ver hacia afuera no de adentro hacia afuera así que pues obvio que ahí está damas y caballeros vamos a dar un f12 rapidito aprovecho para decirle aquí abajo en la cajita de descripción va a encontrar los links hacia mis redes sociales por si me quiere seguir en alguna o en todas o en ninguna o claro esto es un mundo libre sigue el mundo entero les guste o no les guste algunos y libre entre comillas también les guste o no les guste algunos también le recuerdo está la la dirección de patrón por si se quiere invertir en uno de mis factores al igual que la dirección a un par de libros de mi autoría pues por si quiere leer lo que yo escribo lo último lo último lo último es vea este material este material de los asientos me da a mí vamos a cambiar de world a objeto y le decía me da a mí vamos a ver dónde estás por qué metal no siento azul acá vamos tú puedes eso es eso estaba demasiado brillante no le parece entonces le vamos a poner un roughness tal vez de un punto 5 simplemente para que no sea tan tan lleno de reflejo ya ahora sí f12 así que una vez más damas y caballeros este es el final se lo prometo la siguiente ya es otra cosa vamos a dedicarnos a otra cosa mariposa ya veremos si sigue siendo blender si va a ser inkscape, kimp, krita que se yo hay tantas posibilidades en el mundo del software libre y no hay nada mejor que nosotros lo metamos a todo aunque sea de vez en cuando nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre y no hay nada más